Música Hablaremos de la ingeniería que es mi profesión de la ingeniería en general, aunque la ingeniería es una profesión amplísima que abarca multitud de temas aspectos y que para poder practicarla, tiene uno que estar consciente de que debe tener en la mente muy claro que la ingeniería es una profesión que sirve a la sociedad. En consecuencia hay que tener empatía con esa sociedad a la que se sirve. Yo me he dedicado toda mi vida a esta profesión pero he cuidado de no especializarme excesivamente en un solo aspecto o en unos pocos aspectos de la ingeniería sino tener el panorama completo de lo que esta profesión abarca. La ingeniería está íntimamente ligada con la ciencia. La ingeniería moderna es una profesión que se basa en la ciencia en todos sus aspectos. La ciencia básica, la ciencia aplicada. Hay quien considera que la ingeniería es precisamente una ciencia aplicada. Yo la considero más bien una profesión. Una profesión que tiene por propósito central servir a la sociedad. Y una primera cosa con la que hay que poner, tener mucho cuidado es que hay ciertas presiones inevitables que hacen que los ingenieros con frecuencia se centren demasiado. Se centren demasiado no en ese servir a la sociedad en general sino en servir a su cliente. ¿Cuáles son típicamente los asuntos de los ingeniería? Son un número infinito, son muchísimos. Pero por ejemplo, concretamente, una edificación, un edificio. Principalmente nos ocupamos de los edificios más complejos. Hoy las ciudades, las grandes ciudades se desarrollan en torno a grandes edificaciones. Esas grandes edificaciones son construcciones muy vulnerables que tienen que soportar no solamente el peso de la edificación, tienen que soportar sismos. Sismos, y eso lo sabemos muy bien en la Ciudad de México. En todo el mundo hay sismos, pero México es un país de una altísima actividad sísmica en virtud de que tenemos muchos sitios de la corteza terrestre en nuestro territorio en donde se generan movimientos sísmicos muy intensos y las edificaciones tienen que, en primer lugar, después de soportar el peso de la edificación, soportar también esas oscilaciones de la tierra que son las que producen la mayor parte de los daños. Todos ustedes seguramente han sabido y a lo mejor tenido experiencias concretas de lo que es soportar un sismo. Y un sismo en una casa de planta baja, pues se siente en unos movimientos. En un edificio alto, uno tiene que detenerse de donde sea porque se cae, son oscilaciones enormes y todo eso lo tiene que soportar. Pero la ingeniería no nada más se ocupa de las edificaciones, la ingeniería se ocupa también de diseñar, por ejemplo, represas para acumular agua, para acumular agua, se dedica a resolver también los problemas de otro tipo de construcciones son muchas las aplicaciones de la ingeniería. Y como decía, yo he tratado de no especializarme excesivamente en un campo, sino abarcar casi todos. En donde mejor, tengo publicaciones de todo tipo, cientos de artículos, libros, etc. Pero hay una en particular en la que hablo de la ingeniería en general y sus aplicaciones a muy diversos problemas prácticos. Es un libro que se llama El Rompecabezas de la Ingeniería. En ese libro, que por cierto, de todas mis publicaciones es el que ha tenido una más amplia difusión. Lleva ya decenas de reimpresiones y reediciones. En ese libro que publicó el Fondo de Cultura Económica, hablo de la ingeniería en general y sus diversas aplicaciones. Y hablo también de por qué el ingeniero tiene que estar preocupado y ocupado de saber de muchísimas otras cosas. No nada más de matemáticas, no nada más de física, no nada más de ingeniería, sino de múltiples cosas. Incluso las que parecen lejanísimas de la ingeniería, pero no son nada lejanas, sino son consustanciales de esta profesión. En particular, la ética. Si decíamos que la ingeniería sirve, tiene por propósito central servir a la sociedad. Y antes de eso, servir al cliente y luego tiene que ocuparse de que los propósitos con los que se hace el diseño de una obra se cumplan. Se necesita saber de ética, se necesita incluso saber de historia. Se necesita saber de humanidades, de las disciplinas, distintas disciplinas de las humanidades. Porque se necesita tener sensibilidad para comprender las necesidades de las personas que piden la participación de un ingeniero en la realización de una obra. En su concepción, en su supervisión y en la corrección de los problemas que pueda tener sobre la marcha. Entonces, la ingeniería hay que practicarla cuidando de tener, primero, conocimientos de todas esas otras disciplinas ajenas a la ingeniería, distintas de la ingeniería. Y segundo, no olvidar nunca la sensibilidad hacia las personas a las que se pone en riesgo cuando un proyecto de ingeniería no se realiza con suficiente rigor, con suficiente cuidado. Esa batalla continua del ingeniería por tener en cuenta todos estos tan diversos aspectos es una de las cosas que representa un riesgo importante en la profesión. Un pequeño descuido de no tener claramente en la mente el propósito, cada uno de los propósitos a los que me refiero, puede provocar un descuido con consecuencias catastróficas.